a recibir acá en escenario a Wandy Fernández y a Estrella Castillo. Ellos vienen a la presentación de Star Gym, La Forma de Estar en Forma, y vienen a hablarnos de un programa que inicia ya. Buenas noches chicos, bienvenidos. Sí, muy buenas noches, amado televidente, gracias una vez más por darnos la oportunidad de poder así comunicarle a la ciudad de Moca que tiene la oportunidad de iniciar este nuevo programa Estar en Forma, el gimnasio de las Estrellas, el cual inicia el día 2 del MEN Trantilla. ¿Eso es el lunes que viene, Wandy? El lunes que viene. Ok, ¿y cuáles son las facilidades que le van a dar ustedes a los participantes? Fíjate, algo muy cómodo, me comunicó la administración que inclusive tiene facilidades de pago por vía alguna financiamiento, exactamente. Cobsivado le va a dar el financiamiento. Cobsivado le va a dar el financiamiento, exactamente, o sea que no hay excusa, el programa está súper barato para lo que te va a brindar, para el servicio que tú vas a recibir, está llamándose Estar en Forma con un nuevo look. Ok, este es un programa que tiene una duración de tres meses. ¿Qué se le ofrece al cliente en estos tres meses? Bueno, en estos tres meses el cliente va a tener la oportunidad de física y mentalmente poder cambiar su forma de vivir, su forma física. ¿Las instalaciones va a tener un entrenador fijo? Sí, exactamente. Esa persona va a tener un entrenador fijo durante esos tres meses. También va a tener servicio de nutrición con una doctora nutrióloga. Va a tener también asesoría en lo que es suplementación deportiva. Va a haber premios para cuatro primeros lugares y un absoluto, en el cual estos premios son muy buenos, involucran lo que son cualquier arreglo dental que tenga esa persona, va a tener también acceso a los ganadores. Un nuevo look en el cabello se le va a enseñar a que la persona, cómo debe comer saludable, cómo deben preparar la comida y en qué momento deben consumir la comida. Ok, entonces al iniciar el programa, las personas que se inscriban ahora, ya puede ser mañana, el sábado y el próximo lunes, y me brinqué el viernes porque es día de fiesta, pero al principio entonces recibirían una evaluación completa y a partir de ahí entonces ya su médico, ya la persona encargada le daría una dieta adecuada según sus análisis y como resulta en su evaluación, ¿correcto? Exactamente, su evaluación física, porque acuérdate que no todo tipo de personas los alimentos los absorben de la misma manera, el cual los tipos de sangre de cada persona entra lo que es en función, el cual la nutrióloga como profesional en el área le va a hacer su estudio adecuado, como decía también la evaluación física, rutina de entrenamiento que el entrenador va a tener siempre. ¿Cuántas veces a la semana, Wandy? Va a hacer tres veces a la semana, porque involucran tres veces a la semana pesas, dos días cardio, de acuerdo a la necesidad de la persona. O sea, en realidad es todos los días, pero tres veces se le va a hacer su entrenamiento con pesas. Exactamente. Muy bien. Ok, también hay personas jóvenes o personas que lo que quieren el músculo, también pueden entrar al programa para buscar músculo, quiere perder peso. Dependiendo ya de su evaluación se le va a decir lo que necesita. Una cosa que quería decir es que el perder peso simplemente no es ya perdí 50 libras en un laxo de tres meses y ya bajé estupendo. Ahora hay que ver cómo tú la perdiste, si fue con calidad, que tú quedes saludable, tú no quedes demascado, que tú no catabolices, que tú no gastes músculo buscando perder peso, el cual te pueda llevar a leccionarte con dos o tres comidas, vuelve y recupera todas tus libras. Allí tú vas a perder peso con calidad, de una forma profesional que la vamos a manejar nosotros con cada persona, en estas áreas. Muy bien. Star Jean está en la Plaza BCD, en esta ciudad de Moca, en el tercer nivel y pues ahí ustedes tienen todas las facilidades. El teléfono es 809-578-6567 para que ustedes tengan más posibilidad de indagar acerca de este programa o acercarse allá mismo a la Plaza BCD. Háblame de Estrella. Sí, Estrella. Estrella ahora va a expresar todos sus planes y va a ser como la motivación de que cada persona, por difícil que sea el sueño, es posible de lograr si trabaja fuerte. Vamos a ver, Estrella. Muy buenas noches. Aquí estoy representando al Star Jean. Y decirle a cada persona que nos están viendo que es algo que es un poco difícil, es un poco difícil, pero es muy bueno y muy productivo para nuestra vida. Aquí estoy preparándome para esta gran competencia de mi Semana Santa 2015 categoría bikini. Es algo muy importante para mí y gracias a Dios y a Wandi estoy echando para adelante y superándome en esto. ¿Dónde va a ser la competencia? En Santiago, ¿verdad? Santiago. En Santiago. Ok, bueno, pues éxito, Estrella. Eres una motivación para todas las mujeres para que también se pongan su bikinito después de hacer el programa, estar en forma. Claro que sí. Gracias, Estrella. Gracias, Wandi, por dar estas informaciones aquí en la Revista de la Noche.